Está con nosotros el dirigente político y amigo, el colega también, Guido Gómez Mazara. Buenos días, Guido. Buenos días a ustedes, un placer estar aquí en una provincia que yo tengo afectos históricos y que tenga un reconocimiento de su labor, sus vínculos en las tareas de mayor esfuerzo democrático en la historia política dominicana y me siento muy bien cuando vengo aquí a San Francisco. Yo digo que San Francisco de Macoría será siempre el tirapiedra de siempre, el que no se arredra, el que no negocia libertades, eso es San Francisco. Yo siendo un niño venía aquí donde la visitaba María Corona. Ah, sí. Ícono, sí, 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 en el capacito. Sí, correcto, correcto. Y tú tienes una amistad con Mune, que fue tu compañero de curso. Sí, y además don Pedro Martínez tiene una hija. Yolandita, que fue mi compañera de curso. Y Marino Collado es como un papá para mí. Sí, sí, bueno. Muy bien, tú tienes unos... Hasta Caboquín, conoce yo. Tú tienes unos vínculos, unos vínculos terribles. O sea que María Corona es responsable de haber evitado la muerte de José Amado Camilo Fernández en más de una ocasión, dos ocasiones. Bueno, señores, vamos a entrar. Ponme en contexto, Guido. Tú vienes a San Francisco de Macorígena a Prestos Político. ¿Cuál es la razón de tu presencia, además de estar con nosotros en este entrevista? Por supuesto. Reciéndole las gracias por la oportunidad. Yo quiero aprovechar este espacio porque un dirigente político, independientemente de que su partido esté en el gobierno o en la oposición, tiene que colocar sus oídos en el corazón de la gente. Sobre todo las cosas porque la sociedad dominicana tiene turbulencias visibles, palpables, y cada quien tiene que hacer su contribución independientemente de la agenda, en términos aspiracionales. Creo que en el país hay desafíos pendientes. El que más me perturba es el factor inflacionario desde el punto de vista de la macroeconomía. Porque los modelos democráticos en toda América Latina han experimentado un proceso de resquebrajamiento. Porque la mayoría de los ciudadanos tienen dificultades para acceder a la compra de los artículos básicos. Y en ese mismo orden, también yo estoy profundamente perturbado por el tema de la inseguridad. Que es uno de los temas que nos da dolor de cabeza a todos y a todas. Inclusive ha transformado la conformación y el comportamiento diario de la gente. Yo respeto mucho a los motoristas, pero cuando uno siente un motor, evidentemente hay una reacción. Entonces, cuando uno piensa que eso pasa en algunas jurisdicciones, anda equivocado. Es en todo el país que hay un gran conflicto. Y en ese mismo orden, también mi partido. Porque yo no puedo ser un actor al margen de la realidad partidaria. Y volví a dar consecuencia ya por el año que viene, 2023. En mi partido hay una propuesta que hay que cumplir. Que es un mandato de la ley mediante la cual se eligen las autoridades. En este caso, para la candidatura presidencial. Y yo he dicho de manera pública que voy a presentar una propuesta presidencial hacia el interno del partido. Estamos caminando todo el territorio nacional en esa intención. Por eso, hoy vine a San Francisco de Macorís. Vuelvo el domingo a San Francisco de Macorís. Porque es importante tener un contacto con todos los compañeros y compañeras. Y con la ciudadanía en términos generales. Mira, Guido, tú has tocado unos puntos que prácticamente lo hemos dejado. No lo estamos visibilizando en estos momentos porque nos tiene más ocupados. La medida antirruido y la inseguridad. Que ayer, de forma directa, yo decía que el ruido quizás sea porque nos permite estar alerta y oír los motores para mandarnos. Mientras menos ruido haces, tú estás más alerta. Que era lo que yo entendía. Pero la inflación, tú has tocado esto. Y yo he dicho que no necesariamente es tener dinero en los bolsillos. Sino que tú tengas acceso. Y Edi Alcántara ha dicho y pone como una noticia que nosotros somos con Guatemala. El Salvador. El Salvador. Los dos países con la canasta familiar más barata. Pero nadie tiene un salario que alcance ni siquiera el primer quintil. Pero vamos por partes. Una cosa es la propuesta y la propaganda de los funcionarios. Está en su legítimo derecho. Y esto es la realidad del comportamiento de la economía dominicana. ¿Qué ha pasado con el modelo económico dominicano? Bueno, es cierto que la economía dominicana en los últimos 25 años ha experimentado niveles de crecimiento. Ahora, el gran problema del crecimiento económico en América Latina es el factor de desigualdad social. Que cuando la economía crece, pocas manos concentran el crecimiento de la economía y el resto se queda técnicamente depauperado. Yo doy un ejemplo del punto de vista de las aritméticas. En la República Dominicana, y lo refiero a que vean el último informe que hace Rosa Cañete, que es una investigadora importantísima sobre materia económica, que dice que 100 mil dominicanos concentran en sus manos más recursos que 8 millones de dominicanos que están en la pobreza. Y que 10% de los más ricos concentren el 55% del ingreso. Este es un país desigual. ¿Qué ha pasado? Que el modelo económico dominicano, si bien es cierto, proyecta un crecimiento de 5%, la inflación se proyecta 9%. Es decir, en un modelo económico donde la inflación supera el crecimiento, hay un problema de desigualdad. Yo no quiero reducirlo al ámbito de la politiquería. Porque el que va a un supermercado no le preguntan al partido. Le tiene que comprar. Es como el tema delictivo. Y va por una necesidad. Al que lo atracan, le asaltan y le roban, no le pregunta a su partido tampoco. Es decir, las políticas públicas tienen que estar orientadas por el bienestar de la gente. Y sobre esa base, yo quiero reconocer aquí en San Francisco de Macorís, que ha sido una provincia históricamente que nos vota a favor, de que la sociedad dominicana presumía un cambio que se experimentara en el comportamiento de los funcionarios, pero también en el bolsillo y en el estómago de la gente. Frente a eso, yo debo reiterar, y lo he planteado en mi partido y en otras organizaciones políticas, que en el gobierno hay una percepción más corporativa de la política que conectar con los intereses de la gente. Yo no quiero pasar por aquí sin recordarle a las personas que tú puedes tener mucha información estadística sobre la pobreza. Pero cuando tú vienes de la pobreza, tú tienes un entendimiento de carácter social de ese fenómeno. Entonces, yo soy, no soy adivino, pero puedo presumir que aquí no hay ningún bichini ni bonetti. No. Entonces, nosotros sabemos lo que es un motoconcho, un carro público, una guagua y todos sus olores. Y el drama de los padres nuestros, que a lo mejor el dinero no le alcanzaba. Pero tú tienes una referencia al tema de la pobreza. Claro, a nadie hay que impugnarlo porque tiene un origen económico bueno. Lo que estoy diciendo es que el gran problema que tiene la economía dominicana y la gestión gubernamental es el nivel de desigualdad social que se experimenta todos los días. Entonces, frente a eso, yo soy de las personas que postulas en el interno del partido un gobierno mucho más cercano a la gente. Y por la consecuencia, como ando en todo el país, yo escucho a los compañeros y compañeras que te hablan del tema de los empleos, que te hablan de la concentración de los empleos en pocas manos, del incumplimiento de los empleos. Son de los aspectos puros de la mecánica partidaria, de la incapacidad de retribuir el esfuerzo de la campaña electoral. Pero además, te tocan temas esenciales. Uno, energía eléctrica. O sea, hay un tema con las facturas. La gente tiene que pagar dinero altísimo por un servicio eléctrico que no necesariamente de calidad. En ese mismo orden. Yo lo doy como información aquí. Estamos nosotros los dominicanos pensando el drama de embarazo en las adolescentes. La República Dominicana es el segundo país de América Latina con mayor nivel de embarazo en las adolescentes. Y en tercer lugar, aquí hay jóvenes, sobre todo la dama. No voy a dar el beneficio de la duda a otros de los que están aquí. Pero en América Latina el modelo de desempleo es 19%. O sea, entre 18 y 35 años. Aquí es de 29%. Entonces, esos son los elementos que un gobierno que piensa en la gente tiene que tener como prioridad. Y finalmente, frente a ustedes, la publicidad no transforma a la sociedad. No. A propósito de que usted hace mención de la publicidad, Guido. Le hemos escuchado, le damos seguimiento en su programa, en Voz Media, ¿verdad? Usted ha hecho fuertes críticas con relación al marketing del gobierno. Y ha criticado a los funcionarios que se enfocan más en el marketing que en resolver los problemas. Ayer le escuchamos decir sobre la sanción a la ineptitud ante lo sucedido en Santo Domingo con las inundaciones. Y lo hemos escuchado criticar también al gobierno en sentido general. ¿Entiende usted que ha habido un cambio con el gobierno del PRM en la República Dominicana? No, yo pienso que el gobierno tiene elementos que exhibir como materia de cambio. Cuando usted tiene una procuradora general de la República, como doña Miriam Germán Brito, hacer la comparación con el anterior es casi un insulto. Pero eso es una manifestación de un cambio. Cuando usted tiene un presidente que reacciona frente a cualquier tipo de crítica en lo que concienda al manejo de los fondos públicos, se dará cuenta que hay un sentido de compromiso. Cuando usted tiene, por ejemplo, funcionarios de primera línea que yo creo que exhiben algún nivel de eficiencia, tú dices, bueno, las cosas están caminando correctamente. Yo siento que el presidente de la República no está directamente vinculado en negocios. La familia del presidente de la República no hace negocio con el Estado. Son manifestaciones de que las cosas van bien. Ahora, hay aspectos donde hemos experimentado un nivel de regresión. Y frente a eso, la sociedad tiene el legítimo derecho de reaccionar. ¿Cuál ha sido el problema de la inversión en publicidad? Lo hago frente a comunicadores. Sí, claro. No es correcto. Esta época de la posverdad conduce a mucha gente a pensar de que lo que se coloca en las redes o en los medios es el elemento cierto. Y yo le he dicho a mis compañeros que cuando las cosas que se conectan en las redes sociales no se corresponden con la realidad, hay una reacción de indignación. Nadie tenía más publicidad que Gonzalo. Nadie manejó más recursos que la candidatura de Gonzalo. Y perdieron. Entonces, hay una tendencia hacia la manipulación por mal creer que todo lo que se coloca en las redes es cierto. Miren, los últimos 25 años en este país, y lo hablo por las encuestas y el nivel de manipulación, el popular en el partido reformista, en el conflicto entre Jacinto Peinado y Eduardo Estrella, el popular era Jacinto. Ganó Eduardo. En la confrontación entre Milagros e Hipólito. La popular en la capital era Milagros Ortiz Bosch. Ganó Hipólito. Cuando el modelo de elección hacia lo interno del PLD era entre Jaime David y Danilo el popular, era Jaime David. Ganó Danilo. Y aquí todas las encuestas decían, las manipuladas, porque lamentablemente se prestan a eso, que Margarita era la más popular, a ver, le dio una pela. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema. Y yo siento que una auténtica reforma en la sociedad no puede inspirarse solo en lo que sale en las redes. Guido, usted sale del PRD luego de una larga lucha con el presidente de ese partido, por un asunto de democracia y de permanencia como presidente. Luego vemos fijar posiciones muy fuertes luego de un proceso de convención interna que no es el más democrático dentro del PRM, un partido que decía todo lo contrario años atrás, antes de ser gobierno. En estos momentos, con esos niveles de ambiente interna en torno a diferentes sectores, a lo interno del partido podríamos decir, las personas que le siguen a usted, los que siguen a Hipólito Mejía, los que son más cercanos a Luis Abinader, hay intereses y usted de alguna forma, no sé si el término sería enfrentando, pero si no fijando posiciones de algo que entiende que fue incorrecto, como la convención interna con representación de delegados. ¿Cómo usted visualiza esta parte del partido propiamente, de las bases, de los dirigentes del partido PRM y usted en una búsqueda de una candidatura presidencial? ¿No le sería un poco cuesta arriba cómo ganar todos esos votos? Por el contrario, sería muy fácil. En primer lugar, los políticos tenemos que ser coherentes, porque la sociedad dominicana tiene un nivel de criticidad altísimo respecto a los políticos, porque dicen una cosa y hacen otra. Si alguien ha mantenido los mismos criterios que mantenía en el PRD, soy yo, que luchaba por un proceso de democracia interna cuando los compañeros Hipólito Mejía y Luis Abinader junto a mí íbamos al Tribunal Superior Electoral. ¿Usted recuerda? Ellos cambiaron, yo no. Yo sigo reiterando mi compromiso de que la democracia se legitima cuando las bases de la organización expresan mediante el voto. ¿Y cómo tú legitimas tu opinión en ese sentido? Cuando la forma como se eligieron es estatutaria. ¿Pero tú no conoces la intrahistoria de eso? Yo la voy a decir a ustedes. Pero quiero apuntarte lo siguiente. Lo que hay que preguntarle a la base de los partidos, en este caso el nuestro, si está conforme con ese método. Nosotros lo percibimos. No. El PRM tiene un millón punto ocho de personas registradas en su padrón. Para el proceso de elección, que ellos dicen que fue de delegado, digo de empleado, mil doscientas personas. Eso no representa ni el uno por ciento. Y el que está a favor de eso no tiene noción del carácter democrático que le dio razón de ser la construcción de ese partido. Porque nos fuimos del PRD porque no había democracia interna. En el caso específico del proceso interno. Políticos siempre tienen que ser discretos. Y yo lo dije desde la transición, que yo no tenía interés en ser funcionario público. Eso lo sabe todo el mundo. Bien. Yo he llevado procesos. El de Jan Alain. ¿Quién lo llevó? Yo. El de Cáceres, yo. Con resultados. Y el de Gonzalo, yo. Y espero resultados. Ahora, ¿cuál es el problema del partido? Que tú no puedes decirle a la sociedad que tú predicas una cosa y después te transformas. ¿Cuál fue el mecanismo de elección en el que Luis Abinader le ha dado dos pelas y politomía? ¿Cuál fue? Voto universal, directo y secreto. Yo le he preguntado a Luis, ¿Quién te cambió la regla de juego a ti? Nadie. ¿Por qué tú no me la quieres cambiar a mí? Es el problema de la democracia, los demócratas. Entonces, frente a eso, yo espero y aspiro que vayamos a un proceso de convención porque un demócrata no le puede tener miedo a la democracia. Yo lo invito a ustedes que me den su WhatsApp y le voy a mandar todos los videos de Milagros, Ortiz Bosch, que me la respeto mucho y la quiero. Mi amigo José Ignacio Paliza y Polito Mejía, Luis Abinader hablando de convención universal, directa y secreta y ellos cambiaron las reglas. ¿Cuál es el problema? Que ellos se sometían a un riesgo porque en un partido donde el factor insatisfacción está constante, el candidato del gobierno evidentemente iba a ser derrotado. A mí se me acercaron y me dijeron a mí vamos a hacer una plancha única. No, yo no hago plancha única. Todo el mundo sabe que si vamos a una convención iba a dar una pela, Paliza. Eso lo sabe todo el mundo. Porque lo decían las encuestas. Ahora, yo lamento que mi compañero de partido, Luis Abinader, que de mi generación tenga rasgos poco democráticos, que quiera ser presidente del partido y amo de lo que pasa en un partido. Presidente de la República y amo de lo que pasa en el partido. Eso no es correcto. Eso no es democrático. ¿Tenían temor que Paliza no estuviera en el cargo? ¿Qué implicaciones tendría que esa línea directa que responde a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, más que todo, perdieran esa convención? No, iban a perder. ¿Qué implicaciones? No, fíjate lo que pasa. Los políticos tradicionales, aún los que tienen rostros jóvenes y son tradicionales, siempre creen que la regla esencial de la política es la sumisión. Yo soy una persona que tiene pensamiento independiente, pero no ahora, siempre. y pago el precio con mucha satisfacción de ser una persona que tiene pensamiento independiente, ideas independientes. Te dieron mucha pela cuando muchacho, por eso. Si tú supieras que mi mamá siempre apelaba más a la corrección. Mi abuelo sí me dejaba mis fuetazos y no tenía que ir al psicólogo y nada que se pareciera. Cosa que le agradezco después de hombre. Pero, o sea, un demócrata no le puede tener miedo a la democracia. Ellos quieren usar el control. Mira cuál ha sido el problema. Que como todo el funcionariado está en el gobierno y también en el partido, el partido no acciona. ¿Dónde está la propuesta del PRM sobre temas fundamentales del país? Tú no lo ves porque la mayoría de los funcionarios son también autoridad partidaria y eso es un gran conflicto. Guido, una última pregunta de mi parte. El panorama político a lo interno del PRM y veo que usted se hace acompañar aquí en San Francisco. Para los que saben de política interna aquí en esta provincia, es uno de los mejores armadores de la política incluso dentro del partido que hizo a un diputado desconocido, a una persona desconocida la llevó a ser diputado y muchísimos regidores aquí en la zona que yo estuve, vi eso de manera directa. La situación interna del PRM, el panorama político y a nivel general hacia el 24 de todos los partidos. ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra? Mi interpretación es que al PRM le va mejor con otro candidato que no sea Luis y lo puedo explicar porque cuando una tropa no tiene el estímulo para seguir en el combate frente al incumplimiento del comandante, no hay garantías efectivas de que va a participar con toda la energía en la próxima conflagración y todo el mundo sabe que hay una parte importantísima del partido que está insatisfecha. Nadie le genera un crédito posterior a quien le hace un cubo. Nadie. Nadie. Primer elemento. Segundo elemento. Tú puedes construir la posibilidad de una nueva esperanza cuando tú tienes un candidato diferente. Ahora, el que no le han cumplido en estos años difícilmente se sume a la causa con importancia. Segundo lugar. En el partido hay que construir de nuevo una coalición con los sectores democráticos y progresistas. Cuando usted le incumple, por ejemplo, el tema de las tres causales, ¿cuál es la excusa del gobierno dominicano y del presidente de la república que se pasó todo el tiempo de la oposición concertando acuerdos con los sectores democráticos y progresistas de rechazar esa actitud? ¿Cómo vamos a reconquistar esos sectores? Ahora, todo el mundo sabe que hasta el interior del partido yo represento una corriente progresista y liberal. No soy un hombre conservador ni de derecha. Respeto a la gente que piensa así. En ese mismo orden. Hablar en primera persona nunca es elegante. Pero cualquier PRMista que me esté viendo en el país sabe que si Abel Martínez es el candidato del PLD y Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo y nosotros somos el candidato del PRM, yo tengo las herramientas formativas y el discurso para bien representar al partido. No sé si otro lo puede hacer. A mí me preguntan si yo leo y si me refiero a una biografía difícilmente me quede en el aire cuando me pregunten de nuevo qué tipo de biografía tú lees. Tú sabes a qué yo me refiero. Entonces, el partido necesita a la gente que tenga las herramientas indispensables para bien defender la gestión en los aspectos positivos y construir mayor esperanza. Mira, hay una gran aprehensión en el país. La gente está viendo con mucha preocupación el hecho de que el gobierno toma una decisión y al día siguiente debe de cambiarla. Es como si tuviéramos un gobierno que actúa por impulso más que sentarse a analizar lo que conviene o no conviene a la República. ¿Qué tú opinas al respecto sobre todas las últimas decisiones de este criterio? Johnny Ventura, Dios lo tengo en gloria, hablaba de un poquito para atrás, por favor. Sí. Yo pienso que eso es el reflejo de que se toman decisiones sin criterio racional, que es un acto de inmadurez. Yo fui muy crítico de todo lo concediente al tema de estas decisiones restrictivas en materia de bebidas. No porque sea gente de beber, pero yo nunca he asumido que el que arroba y atraca va borracho. Entonces, son actitudes irresponsables y reflexivas que ameritan un mayor nivel de ponderación a la hora de tomarse. Mira, y definitivamente el tema de la delincuencia es un tema que golpea a la ciudadanía. Terriblemente. Como candidato o como precandidato del partido, ¿qué propuesta tú le harías a la nación con relación al tema delincuencial? Mira, el problema de la delincuencia no es un problema de responderlo con mano dura, pura y simple. La delincuencia es un fenómeno propio de las sociedades desiguales, donde los factores de pobreza y falta de oportunidad provocan esa situación. En el caso específico de la República Dominicana, como los compañeros del gobierno lo saben todo y son genios, yo quiero hacer propuestas muy humildes. Yo siempre he creído que el gobierno dominicano debe estar claro y deslindar los campos, que una cosa es combatir la delincuencia y otra es criminalizar la pobreza, que son dos factores diferentes. La gente en los barrios marginados opta por actuaciones no del todo legal porque no tiene oportunidad, porque la esquina se ha constituido en el centro de creatividad delictiva. Ahora, ahora en diciembre, los jóvenes tienen un mes y tanto de vacaciones, que comienza la segunda semana de enero, la primera semana de diciembre y termina la segunda semana de enero. ¿cuántos programas de pintar tu barrio pueden contribuir a que los jóvenes participen? ¿Cuántos jóvenes pueden participar en la limpieza de cañadas y de ríos? ¿Cuántos jóvenes pueden organizar torneos de baloncesto, béisbol y voleibol? Para sacarlos de las esquinas. Cultura, educación, deportes, ahora claro está. Mira cuál es el problema. Cuando tú provienes de la élite, tú no entiendes el drama de los de abajo. ¿Estás diciendo que el gobierno es elitista? Sí, claro. Claro. Una parte importante del gobierno expresa una concepción elitista sobre la política. Guido, un mensaje final a las bases del PRM debe usted dejarlo aquí. ¡Qué fuerte! Que tengan fe, que tengan fe, que nosotros vamos... La fe debe de ir acompañada de acciones. No. Nosotros los cristianos primero apretamos a la fe y acompañamos la fe con las acciones porque la fe mueve montañas. Decía mi abuela que el credo con piedra revulgar con piedra funciona. Claro. Entonces, en esa intención lo que estamos demandando es un proceso de convención universal, directo y secreto para que la gente vote. Y en definitiva, entre los aspirantes del partido el que más se parece a ellos son ellos. ¿Cómo anda Guido aquí en la provincia? Provincia de Loarte. ¿Cómo ando en el país? Porque la gente tiene un nivel de insatisfacción que es evidente. Por eso no permitieron un proceso de convención porque la dirección iba a ser barrida. Señores, ustedes escucharon a Guido Gómez Mazara, es un aspirante a la candidatura presidencial del partido revolucionario moderno y un hombre con estirpe guerrera y por eso ustedes lo han visto guerrear sus ideas tanto en el PRD como en el PRM. Así es que hay que ponerle mucha atención a Guido Gómez Mazara. Coherente, coherente. Exactamente.